Oh, oh, we're in trouble Es oficial, ya me voy Me voy Es que hace mucho tiempo Ya voy saliendo de Querétaro Voy a Ciudad de México Y ya allá tomo mi vuelo A Villahermosa Y pues voy a andar por allá como un mes A ver que tal está Y pues nada, acabo de dejar a todos Bueno, más bien todos me acaban de dejar Y también Carlilla y Gato Y pues Y mi chiquilla Pero pues Voy un mes y regreso pronto Así es que Para que se diviertan mientras sin mí Ya llegué al aeropuerto Y la verdad es que si hay bien poquita gente Pero muero del calor Y pues no sé El cubrebocas Me da todavía más calor Pero miren Hay poquita gente Oigan, sigo aquí esperando Y pues Me dieron un poquito la cabeza Yo creo que me voy a tomar algo Aunque no tengo agua Y me voy a comprar un agua ahorita Y estoy No se ve Pero estoy Pues ya aquí En las salitas de espera Todavía falta como una hora y media Para que salga mi vuelo Pero Pues ya es menos Y ya de ahí es otra hora y media Y luego me recoge Y es otra hora y media Entonces faltan muchas horas Para poder llegar a dormir Y la verdad es que ya tengo sueño Este Pero pues Sin modo que me duermo yo aquí ¿Qué tal que despierto Y ya no están mis cosas? No, no es cierto Bueno, tal vez Quién sabe Y aparte hace mucho calor Yo no sé por qué Aparece mucho calor Aquí en este aeropuerto ¿Qué les pasa? Pues nada Me reporta después Hola No puedo hablar muy fuerte Porque todos duermen Pero Ya me desmaquillé Y Ya es las No sé qué hora es Son las 12.20 Llegamos aquí Como a las 11.30 Y me puse a Guardar Pues guardar mi ropa Y eso Este Ya mañana Les cuento bien Dónde estoy Cómo estoy Y todo Con quién estoy Bueno Más o menos Lo más que se pueda dar Y pues ya no voy a dormir Porque Llevo como 12 horas de viaje Parece que me fui a Corea Pero pues no Solo vine A Villahermosa Pero ya mañana Les platico bien Oigan Estoy aquí en el paraíso Del mundo Bueno Así se llama aquí ¿Enseñales? Ay Quiere que les enseñe Por qué no quiere salir Miren Vaya paraíso ¿Eh? ¿Qué hace ese hombre Ahí caminando Ahí a la mitad? Pues estamos En este paraíso A ver ¿Qué tal? Bye bye Yo solo iba a grabar la comida Oye Ya no seas así Se ha salido muchas veces Ahora no quiere salir En mis videos Es súper grosera Pero estamos aquí En un restaurante coreano Que pues es de ellas Y pues está padre O sea yo no voy a trabajar Aquí en el restaurante Pero está muy padre Porque Andrés vivía confundido Pensando que yo iba a trabajar En este restaurante Pero no O sea aquí solo venimos Mientras está en la oficina A trabajar aquí Y pues a comer ¿Qué le están pasando a la gente Así en los carritos Que pues se usan normalmente Como para vender tamales Porque miren Aquí sí está Un poquito inundado Bueno Este joven ya está Como en la playa ¿Verdad? Ah Me da miedo Que se ponen mucho Sí a mí también Oye en esta vacita ¿Está consciente De que estos son Los únicos zapatos Que traje? Yo te compro Aquí está el centro Qué buenos patrones Unos huaraches Aquí ya no está inundado Es que temen Que muestre Solo las cosas feas Sí Pero Está exagerando No Es que todos me molestaban Antes de venir Me decían que iba yo A andar en lancha Y así Pues no Miren A seco seco Bueno Tampoco es que conozca tanto Llevo aquí como 14, 15 horas O sea Llegué ayer en la noche No pasa nada Nunca se me da aquí Excelente Pues si no te hemos guardado Te digo No pasa nada Sí vi unas lanchitas inflables Ahorita que entré al baño Pues tenemos camas Inflables con esas Pues sí Pues sí La verdad Ya es otro día Ven para que salgo Esther todavía no quiere saludar Porque se siente muy mal Está haciendo desayunar Spam Con huevo Y ramen Y arroz Este Y yo desayuné Ese día al expirado Pero está muy bueno La verdad Y Hoy es domingo Hoy es día de descanso No quería Ya hayamos hecho muchas cosas Bueno yo Pero Vamos a ir a la playa Y Pues nada Estamos aquí Miren Ahí está el albergueve Pero Pues vamos a ir a conocer la playa Porque Pues el chef tampoco Conoció la playa Ah Es que hay un chef aquí Que es el chef del restaurante Que no sé si les platiqué ayer Yo creo que no Porque no grabé nada Pero ellas tienen un restaurante Coreano aquí Y Dile que no me vea Y Tiene un restaurante Coreano Y entonces Pues está aquí el chef Y ¿Quieres decir hola? No Bueno pues no quiere saludar Nadie aquí quiere saludar Solo unos aguados Y Pues ya Eso es todo Todos están muy cansados Porque ayer Bebimos una copichuela Y pues Están cansados De su semana de trabajo Y así Ahorita les enseñé El desayuno A comer Bueno desayunas Spam y huevitos Que el spam es como Una salchicha Pero raro Ah Jamón Pues es que es como Revuelto de carne de puerco ¿No? No Sí Y pues Ellos tienen ramen Kimchi Y este Que no me acuerdo Cómo se llama Tanuchi O algo así Y arroz por supuesto Porque no es suficiente Con el ramen Ya llegamos a la playa Y hola Pues hemos venido a Chiltepec Pero Pero aquí sí Hay mucha gente Y está muy fiestero Todo Y aquí es como Yo creo que es como Para andar en lancha No para nadar Y así Buenas noches ¿Por qué se ve así De feo Mi teléfono? Ok Ah ok Se ve mejor Hola Buenas noches Son las No sé 9 de la noche Y Ya se acabó el domingo Y Pues Ahorita me vine A mi cuarto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a bañar? Porque mañana Vamos a salir de aquí A las 5 de la mañana Y pues Es más fácil bañarme En la noche Que bañarme En la mañana Que no sé Si me vaya a salir Agua fría Porque hoy aparte Hubo muchos problemas Con el agua Entonces Me regresé Para bañarme Estoy aquí Viendo tantito De office Y pues ya Pero miren Les voy a enseñar Mi cuarto Mientras Miren Tengo ahí Un aire acondicionado Nada en esta pared Nada en esa pared Una cama Tengo ahí Una manzana Agua Y pues Aquí están Los closets Muy grandes No los he ocupado Solo he ocupado Esos cajones De ahí Porque pues Solo traje Esa maletita Pequeñita Pues Mis cosas Mis colguijes Mi bolsa Que cargo Todo el tiempo Y pues Si pasamos Por acá Pasando por acá Podemos encontrar Lo que viene Siendo El baño El baño Muy importante Gracias Muy hermoso O sea Bueno X Y pues ya Eso es Mi cuarto Y pues ya Eso es Este El cuarto Y Pues Y yo vivo Ahorita En una casa Con el chef Del restaurante Y hay otro cuarto Y Pues No hay nada En la casa Porque es como Nueva O sea De que se acaban De cambiar aquí Y Pues Esther Vive En Cuatro casas De aquí Entonces Eso es todo Así ha sido Tabasco Estos dos días Llevo dos días Aquí apenas Y es muy complicado Porque Todos ellos Todo el tiempo Hablan coreano Obviamente Y pues yo no entiendo O sea O pues No puedo entender Tres cosas Y me pierdo En la conversación Pero Ya llegó el chico No Si Si es un poquito Complicado O sea Como que Mi cerebro Vive confundido Porque no entiendo Lo que está pasando Muchas veces Y pienso que Debí estudiar coreano Y ahora es mi deber Enseñarle español Al chico Así es que Ya me voy Porque me voy a bañar Y voy a descansar Ya porque Aparte estoy como cansada Vivo cansada De la vida No lo sé Y ya Buenas noches No lo sé No lo sé